El señor José Cohen era capitán de la inteligencia cubana en la década de los 90 y protagonizó un episodio que le podría haber costado la vida. Le digo bienvenido señor, buenas noches. Gracias. ¿Es correcto que estuvo condenado a muerte? Bueno, eso lo hicieron un juicio en Cuba, sí. ¿Por qué? Porque me escapé de Cuba en una balsa. Pero yo básicamente lo que quiero es aprovechar la seriedad de tu programa. Gracias. Porque a veces leo artículos y yo creo que hay un dicho en Cuba que se dice que el que cae otorga. Y no es justo que se pongan cosas que no se ajusten a la realidad porque la comunidad creo que merece respeto cuando se va a tratar un tema tan delicado. Y me han involucrado directamente en toda esta situación del proceso que ha ocurrido recientemente. Por ejemplo, en primera instancia yo no tengo constancia, a lo mejor usted decide que Rolly haya sido la persona. Yo sé que lo publica todo el mundo. Y cuando dice Rolly se refiere a Rolando Farraf. ¿Ves? Yo veo que la prensa publica eso con vehemencia, pero no tengo constancia. No sé si alguien lo ha confirmado. Yo estuve hablando incluso con su hermana en España. Ayer conversamos con ella también. Está muy preocupada con esta situación. Él no se ha comunicado con ellos, por cierto. Han pasado ya a esta altura 72 horas de lo que habría sido su liberación. Yo salí en el año 94 en Balsa e inmediatamente me comuniqué con mis padres. ¿Entiendes? O sea que no sé ni siquiera qué es lo que está pasando a raíz de esta situación. A veces, y no sabemos si este es el caso, hay procesos cuando una persona sale de una etapa tan larga de prisión y ha tenido vinculación, por ejemplo, con autoridades estadounidenses, que lo tienen en una etapa, como quien dicen, de readaptación. Lo tienen dos, tres, cuatro días. Muchas veces hay un shock, no sabemos exactamente cómo está psicológicamente. Pero, pero, ya hay constancia. ¿Existe en algún lugar la información de qué es él o la persona? Nuestras fuentes del gobierno estadounidense dicen que el señor Sarraf fue liberado hace tres días. Y un detalle importante, no solo nosotros, muchos medios lo han reportado, muchísimas veces si ocurre algo que no es así, ya habría sido desmentido. Exactamente, por eso es que yo vine a este programa. Porque, mira, por ejemplo, han manejado, yo soy una figura media pública en la comunidad, siempre he venido a estos programas, he denunciado al régimen, soy amante de la libertad, por eso amo a este país, por eso vivo en este país, y por eso me escapé hace 20 años. Pero han manejado términos, por ejemplo, de que yo recluté a Roli, yo en ningún momento recluté a Roli, yo lo único que coincidí con Roli... ¿Puntualizamos que no en este programa? No, 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 por supuesto. No, no, yo por primera vez vengo a hacer alguna declaración a tu programa. O sea, eso denota la seriedad con que yo estimo tu trabajo, pero la realidad es que han manejado términos que si uno se queda callado a la boca, mis amigos y todo el mundo en la comunidad, nadie de alguna manera esclarece eso, pues se puede pensar que en realidad yo coincidí con Roli. Y de hecho, cuando yo salgo de Cuba, por ejemplo, leí un artículo también, que no tiene nada que ver con este programa, de que a mí me rescató la CIA en Cuba. Yo vine en balsa, a mí me rescató un pescador, de verdad. Que por cierto, parece que no era de la CIA. No, estuve flotando dos días y medio en el mar, vine con mi hermano, dos amigos, en una balsa, en un dinky, el pescador vive en Cayo Maratón, yo tengo fotos con él. O sea, no fue una operación de la CIA, no es algo como que Roli se quedó en Cuba. Cuando yo salí, ¿hasta dónde? Yo tengo entendido que Roli no estaba en Cuba, ni siquiera estaba en Cuba, estaba en un tercer país. Entonces, bueno, es importante que por lo menos la comunidad donde vivimos conozca un poquito, ¿verdad? La realidad de que esto no es James Bond, esto no es una película de terror, si Roli está aquí, ojalá esté aquí, porque me parece... Él ha vivido terror, obviamente, porque estar 20 años preso allí tiene que ser horrible. Y yo también lo viví, tú sabes bien, creo que fuiste testigo de eso, la lucha mía por liberar a mi familia, que estuvo muchos años de rehén en Cuba. Por mi propia familia me enteré yo que fui condenado yo a muerte en ausencia. Pero es bueno esclarecer eso, porque cuando hablan de esos términos, por ejemplo, de que si yo recluté a Roli, no sé en qué situación está la familia de Roli. Claro. ¿Me entiendes? Son muchas cosas que no deberían manejarse así a la ligera. Puntualicemos para quienes ven el programa y tal vez leyeron, vieron otras cosas. Exactamente, son muchos artículos. Pero uno conoce, es amigo, fue amigo de Rolando Zarrat Trujillo, Roli le dice a usted, Roli le dicen sus amistades. Segundo, eran compañeros en la inteligencia en Cuba. Fuimos compañeros de estudio, de estudio, desde el high school, antes de que él estudiara periodismo, yo estudié matemática. Pero después en los servicios de inteligencia. En los servicios yo trabajé en un departamento que es el departamento MCI-M1, eso también es público. Y eso, que en ese departamento, ¿en qué se trabaja en ese departamento? Porque él trabajaba... El MCI-M1 era el espionaje industrial, eso yo lo he hablado en otros programas. Y él trabajaba en criptografía, si no me equivoco. Criptología no tiene nada que ver con el departamento de inteligencia. Claro, pero es otra área en la que descifran o cifran mensajes. Esas son cosas que dice la prensa, pero que yo no tengo constancia. Ya. En Cuba, y en cualquier departamento, en cualquier entidad de esta naturaleza, hay un trabajo compartimentado. Por ejemplo, yo estudié criptología, yo lo puedo decir, yo estudié criptología. Pero no era lo que usted desarrollaba en su tarea de FIA. Bueno, en un tiempo sí, en un tiempo sí, claro. Pero Rolet estudió periodismo, hasta donde yo sé. Entonces, si se manejan términos así, un poco... ¿Puede ser que la confusión haya surgido de que le adjudican la parte de la criptología al señor Sarrán cuando usted fue y estudió eso? Yo creo que en algún momento, ustedes podrán tener toda la información en algún momento si eso es así. Ustedes van a investigar bien. Falta mucho por recorrer. Yo vengo, sí, yo vengo básicamente, no puedo hablar de Rolet, no sé. Imagínate que yo salí de Cuba y no vi a Rolet. Claro. Cuando usted sale de Cuba, me dice usted, él no estaba ni en Cuba ni en Estados Unidos. Exactamente. Me dice un tercer país. Exactamente. ¿Puede mencionar el tercer país? No, yo prefiero que eso lo maneje él cuando pueda... Muy bien. Si él está aquí. Segundo, cuando detienen al señor Sarrán, no le puedo decir Rolet porque no tengo la confianza con él. Sarrán, sí, no, no, cómo no. Pero cuando lo detienen, usted ya está en Estados Unidos. Claro, dos años después. Claro. No fue una acción inmediata. Yo me enteré por mi propia familia. Su hijo tiene la edad del mío. Ya, porque la versión que usted sabe muy bien, corrió como reguero de pólvora, es lo atrapan a él y usted logra escapar. No. Y en realidad usted escapa, pero escapa por su cuenta. Exactamente. Nada que ver, me está diciendo, con el proceso que ocurrió con el señor Sarrán. A eso me quiero referir, a eso me quiero referir. Yo creo que la comunidad debe estar clara, por lo menos el punto de vista mío claro y que usted sea la persona que lo reporte, porque en realidad él fue detenido como el año 90 y pico y yo me salí en el año 94. No fue una cosa inmediata, no fue una cosa automática. Entonces, si yo por lo menos no neutralizo lo que escribe la prensa, pues se puede haber rumores, puede haber... Yo sí te puedo hablar, y para terminar de este segmento, de este tema, es que lo que yo conozco de Rolly, lo que yo conozco del amigo mío de infancia, es que era martiano, era un profundo estudioso de las obras de Martí, era una persona sumamente patriota, amante de la libertad, y nos tocó vivir ese proceso en Cuba, que yo creo que no fuimos los únicos, y desgraciadamente él ha tocado sufrir, y ojalá que él sea así una de las personas que haya podido ser negociado, liberado, como quiera llamarle. Pero quiero esclarecer eso, y yo creo que la comunidad me va a agradecer que yo venga y te haga esta referencia. Me parece muy bien. Le agradezco la cortesía de venir a hacerlo aquí en nuestro programa. ¿Cómo no? Y en la medida que surgen novedades, y Dios quiera que un día podamos hablar con el señor Sarraf, me encantaría que pueda estar presente para saludar a su amigo. Con gusto, ojalá que sea así, ojalá que sea confirmado eso. ¿Está bien? Muy pero muy bien, señor. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. No se me vaya, tengo que compartir otro par de cositas con los televidentes, y una tiene que ver con lo que dijo el presidente Barack Obama, porque existía una versión de que el presidente de los Estados Unidos estaba pensando visitar pronto Cuba. Hoy él lo desmintió. Con respecto a Cuba, no estamos en un momento en que me visitar Cuba o Presidente Castro de venir a los Estados Unidos es en las cartas. I don't know how this relationship will develop over the next several years. I'm a fairly young man, so I imagine that at some point in my life I will have the opportunity to visit Cuba and enjoy interacting with the Cuban people. El presidente puntualiza eso. Dijo algunas cosas muy interesantes sobre otros temas de los que hablaremos en un instante, y más adelante vamos a hablar de lo que sabemos sobre el hundimiento, o como mínimo, el haber volteado a una lancha que tenía una treintena de personas tratando de escapar de Cuba, algo que surgió como noticia hace unas pocas horas, pero que ocurrió hace tres días. Y esto significa que ocurrió antes que el presidente Obama hiciera el anuncio de lo que hoy sabemos es un cambio dramático de la política hacia Cuba. Por cierto, hablando de eso, en Cuba, entre los temas que están hablando en las calles, es lo que creen es, será una explosión del mercado de la vivienda. Esa sería una explosión extraordinaria del mercado de la vivienda, y si tiene una vivienda y muchas luces, pero es otro capítulo. Así que esas declaraciones de la gente en Cuba las tendremos en unos momentos. Si nos va bien, vamos a tener a cubanas y cubanos que están hablando aquí, en Miami, de lo que piensan del impacto de estas medidas. Sería un beneficio para los dos países, una embajada en Cuba y una aquí. Así ya se acaba de abrir todo el bloqueo, el supuesto bloqueo que se dice que hay. El problema es que si hacemos estos cambios y nada de verdad cambia en Cuba. Esa sería mi única pregunta a Obama. Yo creo que no sé si van a haber cambios o no, eso depende también de Raúl, que no creo que sea tan fácil. Yo lo que pienso es que Cuba va a seguir como fue mi mismo estaba antes, ahí no va a haber más nada. Las negociaciones van a ser, pero el gobierno va a seguir igual. El gobierno cubano no tiene problemas, no cambia. Me impactó, me impactó la noticia bastante. Porque no esperaba una noticia así, ni esperaba una decisión así de presidente, pero bueno. A otro tema, volvemos en unos minutos después de una pausa a otro elemento tremendo que ha ocurrido en Cuba. Está llegando información que estamos organizando para poder compartir con ustedes y es lo que habría sido el hundimiento de esta embarcación en la que por lo menos se reporta habría muerto una persona. Tenemos algunos detalles que estamos tratando de confirmar, pero entonces, antes de irnos a la pausa, les cuento otra gran novedad que ocurrió en esta jornada.